Venezuela es un país donde la minería ilegal está llena de violencia, ecocidio y corrupción. Esto lo llevan grupos armados guerrilleros del ELN, FARC, colectivos y por supuesto el régimen y sus piezas chavistas con poder. Al sur de Venezuela, específicamente en el estado de Bolívar se encuentran varias minas. Hombres y mujeres se trasladan en esta zona para sacar las riquezas del país como oro, plata, entre otros. En medio de una deteriorada severa crisis económica y humanitaria en Venezuela, la industria minera ilícita se encuentra en su mayor potencia. Todas operadas por grupos criminales que utilizan la violencia y el terror. Las minas ilegales están no solo desplazadas en pueblos indígenas, sino que han desatado la destrucción ambiental. Las ganancias obtenidas sostienen al régimen de Nicolás Maduro y contribuyen a la corrupción global. Yo tengo 25 años trabajando en la zona minera, soy de Ciudad Guayana, de San Félix, pero tengo ese tiempo para acá trabajando. Y de verdad que cuando me vine fue por eso también porque yo tenía empleo, pero nunca el empleo ha dado para uno mantener una familia, tenía a mi mamá en cama, mis hijos. Nosotros estábamos acostumbrados que la gente que trabajamos era gente que sabíamos de la mina. Ahorita no, ahorita el 90% son personas sin experiencia, que vienen es afanado a buscar el oro porque están pasando necesidad, tienen su familia sin comida, sin nada. El hambre, el hambre que hay, que en la ciudad no hay comida, todo demasiado caro y todos los días se lo aumentan. Y aparte de eso, el trabajo, el sueldo no le da para nada. Ahorita tengo tres nietos que son los que estoy criando. Y aquí, bueno, lo que más está afectando nos lo del paludismo ha sido grave total, porque en los hospitales lo que le dan son cinco, tres, hay de ser lo máximo diez pastillas, que eso es lo que hace en medio debilitar el parásito y luego los vuelve a agarrar. Todos ganan, nadie pierde. Cada 15 lleva un porcentaje por extraer ilegalmente las riquezas de estas tierras. Durante casi una década, funcionarios del gobierno venezolano se han beneficiado a la minería ilegal para sobornar y obtener otras ganancias ilícitas que han servido de salvavidas para el régimen de Maduro. A nivel internacional, las operaciones ilegales de oro de Venezuela han permitido al régimen de Maduro fortalecer las alianzas estratégicas con otros gobiernos corruptos para evadir conjuntamente las sanciones internacionales. Turquía y los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los principales beneficiarios del oro venezolano. También es bien conocido que Irán y Rusia ofrecen un puerto seguro a la riqueza ilícita venezolana. Todos estos países están clasificados como no libres. En los últimos días, el régimen de Maduro ha montado una pantalla para quedar bien sobre el tema de la minería ilegal que ellos mismos permitieron y donde se educan. En una instrucción girada al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, SEOFAM, Nicolás Maduro ordenó intensificar los esfuerzos para supuestamente limpiar de minería ilegal y destructiva todos los parques nacionales de la Amazonia. No, es que de hecho para nosotros, la seguridad de la mina propiamente la damos nosotros, porque nosotros somos los que estamos trabajando aquí, somos los que conocemos como es el movimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no nos organizamos aquí, por supuesto que va a haber no nada más cuestiones organizadas o lo que sea, sino que también otros factores nos afectan. La orden responde al reciente desmantelamiento de 28 estructuras de alojamiento y de depósitos con material logístico destinados a la minería ilegal en el Parque Nacional Cerro Yacapana, ubicado en el estado de Amazonas con el contexto de la Operación Autana. En breve operación, la hija de un capitán indígena de la zona informó que las máquinas utilizadas para la minería ilegal pertenecían al jefe de operación que llevaba a cabo. Posteriormente, según la joven, fue obligada a realizar un video ofreciendo disculpas por las acusaciones. A las horas, denuncian que fue amenazada y obligada a retratarse. Indígena establece el tiderazgo. ¿Dónde está el casique mayor? El que salga mayor es mi padre, yo soy la hija, representante. ¿Y también soy delegada? Menos mal que la veo adecuadamente preparada para defender el derecho ambiental de todos los desoranos en un ambiente libre de contaminación, sin mercurio, sin minería ilegal, sin destrucción de la tierra, sin contaminación de nuestros ríos. Gracias por apoyar el desalojo de la minería ilegal del Parque Yapajana. Muy amable. Toda indígena defiende el ambiente. Toda indígena está en contra de la destrucción de los suelos. Toda indígena está en contra de la contaminación del agua. Bueno, es así. Y la presencia de personas ilegales que estén destruyendo. Y si hay alguna indígena mezclada, tenemos que también ponerlo a derecha. Ok. Porque estamos en este momento en una actividad que ya viene desarrollándose. Ya nos reunimos con todos los capitanes, tenemos todos los videos. Ya se les había dado un plazo. De hecho, tengo ahorita más de 50 motores, de los cuales ustedes estaban aquí. Lo veían y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Pero no importa. La Fuerza Armada está para apoyar. Ya nosotros venimos, ya vamos a destruir todos los motores que estaban acabando con la contaminación. Y gracias a Dios, la gente está saliendo voluntariamente del parque. De esta área, de esta mina en particular. Gracias por el apoyo. ¿Cómo es tu nombre, general? Viloria Sosa. Ok. Mucho gusto. Usted es el compañero del hermano Mayta, ¿verdad? El primero que está construyendo esas maquineras que usted va a quemar es del señor Mayta. ¿Lo sabía eso? ¿Lo sabía eso? Yo sé. Yo lo sabía eso. El pueblo lo sabe. Somos testigos. Y ¿sabes qué? Yo como tienen ahí, aquí he estado caminando, a mí nadie me va a cañar. Tú me puedes cañar. A mí no. A mí no. A mí no. Y los capitales. Y mira, escúchame. Los capitales que se quedan en unidad. Y no. 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 En el Amazonia existen al menos 117 pistas ilegales, 1.608 casos de violencia, entre ellos la aplicación de la ley por caza. Los grupos armados, guerrilleros o cualquier persona con poder en las minas, no aceptan ni filtrados ni cooperantes. Los ejecutan o los motilan. La minería ilegal es una más de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Poblaciones están sometidas a continuos abusos.